Un saludo gente, hoy os traigo un par de cosas que son bastante destacadas, porque llevamos 3 o 4 días que todo es Donald Trump y su coronavirus, así que toca ya hablar de algo más que no sea el monotema de esta última semana. Lo primero que quiero comentar me resulta bastante interesante y es que Goldman Sachs lanza un fondo especializado en salud e investigación. Es más que evidente que lo que hemos vivido durante este año 2020 ha cambiado de algún modo, me atrevería a decir, el mundo, la vida. O igual sería más acertado decir que se han acelerado algunos procesos o cambios que sin el coronavirus o bien habrían sido diferentes o bien habrían llevado varios años. Pero bueno, la cuestión es que este gran evento fundamental que hemos tenido nos ha introducido en una nueva perspectiva de futuro. Si hablamos de lo que sería la parte de negocio o de inversión de esta nueva perspectiva de futuro, ya son varios los expertos que aseguran que se abre un panorama bastante prometedor, sobre todo en el sector de la salud y la investigación. Con esta perspectiva, Goldman Sachs Asset Management ha lanzado un nuevo fondo de renta variable destinado o especializado en la salud y la investigación científica. El nombre del fondo es GS Global Future Healthcare Equity. Y la idea o la filosofía de inversión que van a manejar es la de invertir en compañías de todo el mundo que estén a la vanguardia en la innovación científica y médica. Según lo que sabemos o lo que conocemos, la estrategia de inversión del fondo abarcará cuatro áreas clave. La primera es la genómica, que confieso que yo no tengo ni idea de lo que significa, o sea, lo he tenido que buscar porque es la primera vez en mi vida que escucho esta palabra. Se trata de un campo de la biología molecular que estudia el genoma completo, es decir, todos los genes que se encuentran en un organismo. Repito, es un sector que desconozco al 100%, pero supongo que de ahora en adelante las empresas que se dediquen a esto y que consigan realizar avances importantes ocuparán un puesto relevante en el mercado. Segunda área clave en la que operará el fondo, la medicina de precisión. Goldman Sachs se focalizará en compañías que realicen tratamientos personalizados, sobre todo aquellos que tengan relación con la oncología, la terapia genética y celular y el tratamiento de enfermedades raras. La tercera área de operación del fondo serán los procedimientos poco invasivos. Es decir, para entendernos y dicho en lenguaje de calle, se trata de aquellas empresas que desarrollen técnicas que permitan llevar a cabo operaciones sin que se utilicen instrumentos que rompan la piel o que penetren directamente el cuerpo. Eso de tener grandes cicatrices parece ser que en el futuro será completamente diferente. Algunas compañías que pueden desarrollar este tipo de instrumentos son, por ejemplo, las de robótica. Así que este será uno de los targets del fondo de Goldman en los próximos años. Y finalmente, el último objetivo del fondo será las empresas que se dediquen a la digitalización, evidentemente enfocada a la medicina. Aquí he descubierto un concepto que me parece súper interesante y que es el de telemedicina. La pandemia ha impulsado lo que se conoce como atención médica en remoto. Es decir, atención médica sin la necesidad de tener que ir al médico físicamente. Supongo que será algo aplicado a revisiones médicas, cosas menores, etc. Y aunque ahora pueda parecer bastante extraño, seguramente dentro de unos años no lo sea. En resumen, las empresas sobre las que podrá su atención el fondo de Goldman Sachs son aquellas que mejoren la atención médica, su eficiencia y la reducción de costes sanitarios. Este subfondo de la SICAP Goldman Sachs Funds estará dirigido tanto a inversores institucionales como minoristas. De momento, yo al menos desconozco desde qué plataforma se podrá comprar el fondo o si directamente estará disponible desde España, que ya sabemos que desde aquí no siempre tenemos acceso a todos los productos que existen en el mercado. Si alguien tiene esta información, la puede compartir aquí debajo con todos nosotros. Y bien, pues cambiando de tema, la otra noticia destacada del día sería que Donald Trump, y sí, volvemos a hablar de Donald Trump, desconcierta por completo a Wall Street, al poner fin casi casi por sorpresa a las negociaciones para aprobar el paquete de estímulos adicional para cubrir las consecuencias del COVID-19. Yo creo que el desconcierto en esta ocasión llega incluso desde dentro de la propia Casa Blanca. Y evidentemente lo primero que nos viene a la mente después de observar este movimiento es preguntarnos el por qué ha decidido alejarse de este impulso económico justo en la recta final de su campaña. Si analizamos el tuit con el que dio la noticia, vemos que más o menos dice lo siguiente. Según él, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, está pidiendo un rescate de 2,4 billones que servirían para rescatar a los estados demócratas, que, en palabras de Trump, han sido mal administrados y que tienen un alto nivel de delincuencia. Sin embargo, la oferta que ha hecho el presidente es de 1,6 billones, algo que ha sido rechazado y que después de este rechazo el propio Trump ha catalogado la negociación como de mala fe, evidentemente por parte de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Después ha seguido diciendo que mira hacia el futuro, que deja de negociar y que cuando gane, o sea, que ya se da por ganador, aprobará un importante proyecto de ley de estímulos que se centrará en la clase trabajadora y en las pequeñas empresas. Finalmente ha seguido diciendo que la economía va muy bien, que la bolsa está en niveles récord y que están liderando la recuperación económica en el mundo, dando un mensaje final muy optimista, escribiendo que lo mejor todavía está por llegar. Apuesta política total del presidente que está quemando los últimos cartuchos que le quedan para no verse superado por Biden dentro de cuatro semanas. Esperar hasta después de las elecciones para aprobar este paquete de medidas o de estímulos puede ser un movimiento bastante arriesgado, sobre todo en un momento en el que muchos negocios y familias están ya al límite. Trump es consciente de que en este momento probablemente está perdiendo las elecciones y tiene solamente un mes para darle la vuelta a esta situación. Tampoco me sorprende demasiado que las medidas que esté tomando sean radicales, porque es a lo que ya nos tiene acostumbrados. E incluso estoy convencido de que esto no termina aquí, sino que de ahora hasta noviembre seguiremos viendo movimientos similares. Lo bueno que tienen en Estados Unidos es que este paquete de medidas se puede prolongar hasta el día de las elecciones, pero una vez llegue ese día, el siguiente se van a sentar y lo van a aprobar. No son como aquí en Europa que necesitamos seis meses para llegar a un acuerdo. Después de conocerse esta noticia que nadie se esperaba y que cogió a todo el mundo por sorpresa, los mercados borraron sus ganancias y el SP500, por ejemplo, se desplomó un 1,4%. El desconcierto en Wall Street fue grande porque precisamente el tema del estímulo monetario seguía siendo uno de los pocos temas bipartidistas. Es decir, que tanto los demócratas como los republicanos tenían claro que era algo que tenía que ser aprobado. Incluso Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal y que fue designado por el propio Donald Trump, dijo justo antes del tuit del presidente que las perspectivas económicas futuras de Estados Unidos podían verse deterioradas si no se llegaba a un acuerdo con los estímulos. Así que, una vez más, Donald Trump ha decidido ir contra la corriente y aquí lo interesante será ver si esta estrategia de culpar a los demócratas por la falta de entendimiento le sale bien o si por el contrario se mete en un lío con todas las consecuencias que esto podría tener. Muy bien, gente, pues muchas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo y nada, como siempre, un saludo y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.